La costanera de Bariloche tiene, qué sé yo, basura, escombros, pastizales y malezas, vertientes de agua de dudosa procedencia y un sector totalmente inaccesible al público, con obstáculos de todo tipo. Hasta incluso uno se puede encontrar con una carpa con personas habitándola a plena luz del día. Para acceder a la costanera del lago Nahuel Huapi, en el tramo público entre el club de caza y pesca y la casa del deporte, se necesita de un espíritu de aventura, sortear enormes piedras y viejas defensas destruidas y abandonadas. Tampoco es fácil transitar por el camino vehicular interno donde los pastizales son tan altos que tapan la vista y lucen a la vera del camino viejos fogones en desuso. Tampoco es fácil transitar por el camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.